Nos preocupamos por lo que no ha pasado, decía antes la propia Ana. Total, el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede, nunca, el 90, 91,4 de hecho, nunca jamás sucede, pero tiene un impacto directo en nuestro organismo y en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si me echan de mi trabajo? ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si mi marido me es infiel? ¿Y si me enfermo? ¿Y si? Y todo ese isi, ese estado de alerta, ese pensamiento produce una emoción.